Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, soy Jesús entrenador pokemon y en esta ocasión pues estaba aburrido y en lo que ha sido una limpieza de mis cosas me encontré con esta cosa que tenía aquí todavía, el unitail, si un simulador de peleas de un dirtail y pues me descargué un mod que hace mucho que quería probar y hasta ahorita me acordé de que ya lo sacaron y ese mod es este, bueno este mod es el de shitbomb y lo quiero jugar porque en verdad me hacía mucha ilusión probarlo, como sabrán antes yo subía mucho un dirtail, ahorita ya no, pero subía mucho un dirtail, pero ahorita ya no, y lo que quería subir era esta pelea, porque tenía muchas ganas de probar este simulador de peleas, pero bueno, basta de chachara, vamos a ver como va el emulador, solo esperamos que cargue y esperamos que no me de un error, porque ahí está, es que anteriormente me había dado un error de que no se vea mi vida, o sea me hacían daño y no se me acaba el daño y tampoco va a acabar mi porcentaje, pero bueno, como ven estamos viendo el mod de shitbomb que como sabrán de mis videos de un dirtail, si no les cuento rápidamente, este es un universo alterno donde a este papayus le ocurrió algo en su alma o corazón y lo que ocurre es que, eh, se fue el hombre, lo que ocurre, bueno, algo ocurrió mal en su alma o su corazón, tuvo mucha determinación y empezó a deshacerse, después de eso esta vez se experimentó con este papayus y le inyectó determinación y no funcionó y se sentía sintiendo mal, entonces papayus empezó a despegar, como derretir, como toda una amálgama, como hemos visto en la ruta pacifista, y su hermano, pues digo Sans, este, trató de buscar una solución, pero se acercó mucho a este papayus y se pegaron los dos y se fusionaron, pero bueno, vamos a empezar por el modo genocida, que, bueno, eh, necesitamos click, ahí está, ahí está, vamos, ¡Ay, mierda! ¿Qué es esto? Bueno, eh, eh, ayúdame, Alphys, no sé qué nos dirá, pobre, te voy a reconocer que el cómic cuando lo leí de esta historia me perturbó y me dio pesadillas, pero ahorita vamos a ver cómo se puede hacer en este caso, Debe haber una forma de salvarlo, no, no siendo genocida, debe haber, Alphys, tengo miedo, ¡Quítate, perra! No empiecen contra nuestra polma, en un día tan genial, que es lo que tú quieres, ayúdame, Alphys, está pidiendo ayudas todas, es, es muy tétrico, No sé qué haga esto, no sé, Bueno, regrese, pensé que me hablaban, pero bueno, listo, eh, Vamos a seguir atacándole, No sé, ¿Qué es esto de, algo como de Muffet? Pero, no me hacen nada los corazones, ni nada, ni jejeje, Six Bones, ¿Qué puedo hacer? Pues, perdón, no, no cancelé, Sorry, se pusieron a poner tu texto, ¿Aceptarlo? Exacto, Six Bones, ataque, 999, ¿9000? Ataque 1-1 y defensa, no se le conoce nada, ni jeje, No sé qué sea esto, y no me acercaré por nada del mundo, A ver, ¿Sigamos atacando? Alphys, tengo miedo, ¡Quédate, perra! Como ven, está pidiendo ayuda al personaje, ¿Qué pasó? Ah, que sí, que te lo vendo, ¿Sigamos pegándole? ¡No! No sé qué mierda, pero me maté, Y esto es bueno, porque mi papá dijo algo y, Me ayuda a cortar, Eh, no sé qué quisiera esto, Lucas, mantente determinado, en fin, Y vamos con el intento número 2, Eh, otra vez hagamos que cargue esta madre, Ya, Ya regresé, Y ya cargó, Me quito los lentes porque se empañaron, Regresé de un andado, A ver, Otra vez, Y como decía, Esta cosa según fue un error, Un error, Un animal, Animal, ¿Cómo se dice? Anomalía en el, En el universo normal, Pero esta fue creada por este, Ah, mierda, Por este, No, ya olvídalo, ¿Sabes qué? Adiós, Una anomalía creada por Error Sans, Por eso no me gustó usar el cuchillo, Prefío atacar con, ¿Cómo se llama? En los zapatos de baile, Esta es mi alma favorita, Y mi, Bueno, Objeto para atacar favorito, Y bueno, También, En, En defensa usaba más, Usaba más en el Undertale, Ocupaba más el, El, El mantel, Ah, Mierda, El mantel que te protegía, Y que te curaba en turnos, Vemos que hay que estar, Este, Si, Pidiendo ayuda, Mierda, A ver, Muy bueno, Muy bueno, No sé de qué chingado se ríe Papyrus, Estando medio fusionado por su hermano, Como digo, Estaba buscando una forma de, Hace rato estaba buscando una forma de, De, ¿Cómo llamar? De resolver esto de forma pacifista, Porque yo no soy alguien que, Haga la ruta genocida, De hecho, Las veces que lo he intentado, Termino reseteando, Porque no me gusta matar a nadie, Solo lo hago por el placer de, Como si se pelea con esta onda ahí, Mierda, Si aguanto más ahorita, Como si se, Cuando tenga 5 de vida o 3, Me curo, Alphys, Tengo miedo, Quítate para, No sé de dónde chingados, Acá en el rayo de las cel, Pero, Ok, Me caga esta, Madre, No, 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 Oye, Escuche el canto de las aves, Mientras observo las flores, Creciendo, No, No, Horrible, No sé de dónde chingados, Papyrus o Sam, Se acan los cuchillos, Bueno, Creo que vienen de Papyrus, Porque él, Quería ser, Bueno, Pues sé, Yo decía cocina, Pero ok, Ok, Si, Si me curara esto, Te lo agradecería, Seeds Bones, A ver, Y, Debo reconocer que esta canción, Me gusta este tema, Quítate perra, Este tema de, No sé cómo se llama el DJ, Bueno, El canal que sube este remix, Porque está muy bueno, Este lo tengo en mi teléfono, Bueno, Mejor dicho lo tenía, Lo tengo en el respaldo de la computadora, Mierda, No, Hombre, Jeje, Che, Papyrus de que te olvides, Estás pinche fusionado con tu hermano, Que tiene gracioso esto, Y como dije, Que ya cuando pasa esto, Creo que es imposible realizar la ruta, La ruta pacifista en este universo, Y si se realiza, No sé cómo sería, Mierda, Eh, Oh, ¿Qué fue eso? Oye, Escuche el canto de las claves, Mientras observo las flores, Que si no la besa fresca, Con rastro de fuego, Es tu culpa, Cierto, ¿Qué puedo hacer? Pide perdón, Tú, Pides perdón, Jeje, Jeje, Ok, Me muevo, Me muevo, Quieto, Quieto, Te mueves, No, No, Oscura, Al menos tengo mucha oscura, Textar, Ok, Jeje, Ah, Uno sale de un hilo, Para meterse en otro, ¿En serio? ¿Qué hice? ¿Qué alfis? Ah, Qué láser me dan ellos, Muy bueno, Jeje, Muévete, Quieto, Muévete, Shit, 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 Esto va a ser muy, Esos, Es ataque, Que parece estar inspirado, En, No sé cómo se llama, El restaurante, De, Snowden, Ah, Me va a costar trabajo, Corres, Te vas de aquí, No sé qué hay que decir, Tú, Ah, Como sea, Lo traduciré, Ah, Tengo miedo, ¿Qué es esto? Wow, Por la voz de Mickey Mouse, Digo, Del Mickey Mouse, Del señor pelo, No sé, Buena idea, Wow, Ok, Pensé que me había gastado este, Pero, Por mí, Perfecto, Jeje, Quítate, Pero en este corredor, No pensé encontrarme esta forma, Si, Esa es mi costumbre, Cuando juego, Prefiero a veces canto, Quítate, Perra, Cuchillazo, De las aves, Y bueno, ¿Qué les cuento de mi vida? Estoy, En un receso, Porque la próxima semana, Voy a realizar, Exámenes de recuperación, En física y matemáticas, Si no fuera por eso, Podría hacer servicio, Pero no voy a poder, No, 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 Tan cerca que estamos, Tan cerca, Cuando me encuentro en ese, En ese punto de vida, Otra vez, Regreso, Estamos cerca, Estamos cerca, No sé esto de, 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 ¿Qué tiene que ver con Six Bonds? La verdad, Ay sí, Lo que les comentaba, Ya casi salgo de vacaciones, Y bueno, Que tengo que, Hacer unos exámenes, Unos exámenes de recuperación, Para, Que pueda hacer servicio, El próximo grado, A ver, Pues no, No tengo mucho que contar de mi vida, Más que ahorita, Empecé a jugar, Bueno, Que en esta semana, Volví a jugar Undertale, No sé, Me dio ganas de poder jugar, También, Y pues estaba limpiando mi escritorio, De cosas de Undertale, Bueno, El escritorio, Mis carpetas, De cosas de Undertale, Y entre eso, Me encontré el Unitale, Ajá, Quita el mouse, Me encontré el Unitale, Y busqué el mod, Y ya, Por fin lo sacaron, Hace mucho que lo quería jugar, Pero bueno, ¿Qué otra cosa les cuento? De que, Ah sí, Que como dije, Jugué esta semana, Jugué Undertale, Y como siempre, Ya normalmente, Cuando juego Undertale, Lo acabo ese mismo día, Más que nada, La ruta pacifista neutral, Que ya, Como es el juego de memoria, De memoria, Gracias a este, A mi amigo, A un amigo, Llamado Sam, Él, Me guió, Durante todo, Durante, El boom de Undertale, Me guió, De cómo sacar el final pacifista, Y toda la cosa, Y ya me memoricé las cosas, Y ya puedo acabar, De juego en un solo día, La ruta neutral, Y la ruta pacifista, Y hoy fue un nuevo logro, Porque, Ah, ¿Cómo se dice? Me pasé la pelea con este Asgore, Oh, Wow, ¿Qué fue ese bugazo que me salvó? Bueno, En fin, Me pasé la pelea con Asgore, Sin utilizar el, El kitchen y, El kitchen y, ¿Cómo se llama la otra cosa? El kitchen y el pastel de Toriel, Me lo pasé así, Sin utilizar esas cosas, Y bueno, Como digo, Siempre peleo con los zapatos, Así que, Me ayuda mucho, Me gusta ese, Eso de, Atacar con el de baile, En vez de, Con un, Un burroso cuchillo, Y mi hermano, Siempre me dice que lo deje jugar, Pero, Eh, Debería de que, Aprenda a leer, Para que se le interese más el juego, Por la trama, Que por otra cosa, Lo único que se sabe, Mi hermano, Son los personajes de aquí, De, Alphys y de, Un Dain, Que son los que conoce, Y bueno, Papayus y Sans, Los únicos que conoce, Y ahí, Como vemos, Estamos cerca de matarlo, Guau, A ver, Un momento, No, De determinación, Si alcanzo a atacar, Adiós, 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 Y bueno, Como pueden ver, Por fin le gané, Jeje, Bueno, Este video quedó muy corto, ¿No? Y si probamos, Probamos otro mod, A ver, A ver, Esto me recuerda a un puzzle, Digo no, Esto me recuerda a una referencia, De, Mother, Pero bueno, Vamos a empezar a pelear con este, Vamos a atacar, No, Acá se lee lo que decía, Ah, Guau, Efecto 3D me encanta, Guau, Es súper débil, Sígueme perra, Sígueme, Sígueme, A ver, Bailemos, Guau, Un ataque y mueres, Listo, Adiós, Vaya, Muy corto, A ver, Vamos a buscar, Outer Asgore, Ah, El de Outer, Outer Tail, No me acuerdo como era el universo, Hace mucho que ya no hubo juego Undertale, Como dije, Y ya no estoy al tanto en el fandom, Este mod es, Lo he probado, Es el de, ¿Cómo se llama? El de Asgore, Del mundo, Ah, Del universo donde todos, En vez de estar en el subsuelo, Están en la luna, Como dije, Ya no estoy al tanto en el fandom de Undertale, Humano, Fue un gusto conocerte, Goodbye, Adiós, Vamos, No sé por qué, Pero este se ve mejor que en el original, Esto es, El duelo final, Una sangrienta, Batalla, Muerte, Todo este dolor, Para poder volver, A donde pertenezco, Ah, Ah, Botón de piedad, El admití, Que os voy a extrañar, Pero mi corazón, Siempre corrará, No, Super, Un che daño que le hice, Corre perra, Que cosas tengo, No manches, Que pobre, Está el personaje, Bueno, ¿Qué? La hamburguesa, Muévete, Guau, 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 No sé por qué, Puede ser mi personaje, Favorito, Favorito de Asgore, Bueno, Ya que se parece mucho, El de este Toriel, Pero, Sigo en la duda, De cuál es mi favorito, Como tal, Porque estoy entre Metatón y Asgore, Esos son, Uno de mis dos favoritos, Personajes del juego, Bueno, No te aguantemos, Uh, Cura, 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 Ni siquiera, No, No tengo nada equipado, De seguro, Por eso me quita mucha vida, La bicicleta, Muévete, Muévete, Quieto, Bueno, Ah, También está jugando, Jugando, Pokémon X, Y si, Lo compré, Y hasta ahorita, Empecé a jugar, Ya estoy en el, Gimnasio de la chica, De la Mega Evolución, Bueno, Que tiene su abuelo, Que sabe de la Mega, Bueno, Muévete, 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 A ver, Este me lo dejó, Me lo dejó muy fácil, Asgore, A ver, Determinación, ¿Por qué no están los zapatos? Yo me los equiparía, No, 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 Ah, Ah, Tengo otra cosa, Un ciclista, No sé qué es esa cosa, ¿Qué fue eso? No, 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 Por favor, Gracias, Vamos a atacar, A ver, A ver, Móvete quieto, Móvete, Otra vez, A ver, Tengo, 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 No, El, 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 Me dejó, Con un, Uy, Dios mío, Y mi equipo con, De, Pokémon X, Está conformado por, Un, Pancha, Por, Inicial, Chespin, Por, Un, Azurril, Por, Este, El, Dinosaurio, Que lo llamé Terry, Quiero, Atacar, Que otro Pokémon, Ah, Chamillion, Y creo que son todos, Porque, Solo me falta un espacio, Hagan recomendaciones de un Pokémon, Que sea útil, Para el, Pokémon X, Porque ya solo me falta un espacio, Sigamos atacando, Para que vean, Este objeto está muy roto, Este, Y yo no los ocupe, Cuando peleé con Asgore, Hace como dos días, Fue con Maccabre, Undertale, Por segunda vez, No, No, No hace que bien, Tal tenía razón, Me pertenezco aquí, Y si soy un humano, Que de abajo apareció, Y se me convierto, En algo, Con poder mágico, Ah, Vamos, Y odio cuando canto, Porque me desconcentro, Bien mierda, Sabes, No, No creo lograrlo, En fin, Ahorita, Cuando muera, Acabo el video, Me morirá, El chilo jamás habrá, Todas me harán sonreír, No sé por qué volveré, Con armas, Tu, Máximo, El malte te ha determinado, Como sea, Hasta aquí, Dejaré el video, Si, Hace mucho que quería subir esto, Pero bueno, Les recomiendo, Que vean uno de mis videos, De ahí que tengo, No sé, Vean a Torny, Una de mis historias, Que he hecho, O que vean, Alguno de mis fan dups, Estoy aburrido, Así que, Ahorita me como un chocolatito, Y me voy a jugar Pokémon, Si es un entrenador Pokémon, Juega en Pokémon, Chaito, Chaito,